La Asociación de Marchena del Taller Verde ha expuesto públicamente su rechazo al uso del césped artificial por parte del Ayuntamiento que recientemente lo está instalando en espacios públicos como calles y plazas. Y también a que se sigan desarrollando las desinfecciones rechazadas desde la entidad de ecologistas en acción a nivel nacional por su falta de utilidad, se asegura. Desde el Taller Verde se reclama que la opinión de los colectivos, asociaciones y ciudadanos en definitiva esté más presente en las decisiones que se toman por parte del consistorio. Reclaman más presencia para opinar sobre el modelo de pueblo que les gusta y más allá de la estética lo que el colectivo valora es su impacto medioambiental. No nos gusta cuando ya las cosas están hechas venir con la crítica. Nos hubiera gustado tener la oportunidad de haber opinado, no nosotros, sino las asociaciones de vecinos, los colectivos, las asociaciones que puedan opinar sobre el modelo de pueblo que nos gusta. Yo estoy seguro que habrá mucha gente marchena que le guste el césped artificial, no lo pongo en duda, pero también hay mucha gente que no le gusta. Y no solo es una cuestión estética, es una cuestión desde el punto de vista ambiental, que es lo que nosotros, digamos, hacemos hincapié. No valoramos o no queremos valorar si es más bonito o menos bonito, ¿no? Eso, digamos, está en el ámbito de las personas que toman las decisiones de cómo urbanizar, ¿no? Las cosas se hacen y luego, pues, lógicamente hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta o le gusta menos. Nosotros lo que pasa es que con el tema en particular del césped artificial, pues, claro, al principio se pusieron primero las rotondas, luego un trocito aquí, luego un trocito allí, la fuente de la Plaza de la Constitución, claro, pensamos que eran lugares de difícil mantenimiento, donde era, y bueno, no le dimos importancia, ¿no? Pero estamos observando que hay alguien en el ayuntamiento que este material le encanta. El taller verde apuesta porque se usan plantas aromáticas mediterráneas, así como albero. El uso más reciente del césped artificial, justo delante de la zona de la muralla, es valorado por los ecologistas como inapropiado y sangrante. Hay albero, que es un material magnífico para aquí en Andalucía y que se utiliza en todas partes, ¿no? Claro, si el albero está debidamente atendido, ¿no? Es decir, está cuidado, se puede de vez en cuando añadir un poco, atenderlo. Hay espacios donde se puede alternar también con vegetación, pues con plantas aromáticas. El romero rastrero, que es una planta preciosa, con unas flores, un olor totalmente mediterránea, con bajísimos mantenimientos y, bueno, se me apuran ninguno. Entonces, bueno, ya el hecho de ahora que se ha urbanizado Ciudad Jardín y ya delante de la muralla, ya lo de delante de la muralla, ya es que nos ha parecido realmente sangrante, porque además es que son espacios muy grandes. O sea, ya no estamos hablando de pequeños trozos, sino ya estamos hablando de cuanto más verde, mejor, como si fuera aquello un campo de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, el espacio de la muralla, especialmente, nosotros consideramos que es muy inapropiado. El poner césped artificial, porque desde el punto de vista estético, bueno, creemos que no pega para nada, ¿no? Y, bueno, la muralla, entendemos que es otro tipo de vegetación, con una tierra propia del lugar, del color de la piedra, como es el albero, y con algunas plantas aromáticas mediterráneas de bajo mantenimiento. La asociación ha sido muy crítica con que el Ayuntamiento haga uso del plástico mientras tenemos el planeta, afirman, y los seres vivos contaminados del mismo. Eso desde el punto de vista de la estética, pero desde el punto de vista ambiental, estamos intentando, toda la sociedad, huir del plástico. Se están aprobando normativas para prohibir el plástico de un solo uso. Estamos intentando quitar el plástico de la cesta de la compra. Estamos proponiendo a la sociedad que abandone el plástico en la medida de lo posible y que lo aparte de su vida. Porque tenemos el planeta contaminado de plástico. Está todo contaminado de plástico. Tenemos los océanos contaminados de plástico. Los campos, nuestros campos estos que estamos pisando ahora, están contaminados de plástico. Nuestros ríos, nuestros humedales, incluso los seres vivos están contaminados de plástico. Creíamos que un ayuntamiento como el de Marchena, preocupado por la sostenibilidad y que lleva como bandera su aportación al cambio climático y a un cambio de modelo más respetuoso con el medio ambiente, creemos que no pega para nada esta nueva política de utilizar plástico para pavimentar, para urbanizar nuestros espacios. Creemos que la sociedad tiene que saber que detrás de esa maravillosa estampa de color verde brillante y limpio hay un material absolutamente contaminante, tanto en su fabricación como en su desecho. Es un material desechable, o sea, desechable, detectable. Es un material detectable que tenemos que alejarlo de nuestra vida, con gravísimos problemas de higiene. Porque cuando los animales, cuando cualquiera, eso se manche, los animales domésticos tienen graves problemas de limpieza. Y desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista ambiental es, desde luego, un error. Por otro lado, el Taller Verde respalda también el comunicado a nivel nacional de ecologistas en acción de rechazo a la desinfección de espacios abiertos y públicos con agua y distintos productos en su lucha contra la COVID, al afirmar que hoy por hoy está demostrado que esas medidas no tienen ningún sentido. Las entidades ecologistas se apoyan así en una declaración de la OMS de mayo de 2020 cuando se establecía que no se recomendaba fumigar ni rociar a gran escala los espacios abiertos como calles y mercados con el fin de destruir el virus del COVID y otros agentes patógenos. Ecologistas de nación a nivel nacional y, por supuesto, a nivel regional, y nosotros que somos miembros de esta organización ecologista, ya ha manifestado varias veces en varios medios el no estar de acuerdo con la utilización alegre de esta desinfección generalizada, lanzando con mochilas desinfectantes al viento en superficies generales, por el suelo, por las paredes, por todas partes, como si el virus del coronavirus estuviera en todas partes y no lo está. No lo está. Ya todo el mundo sabe de sobra cómo nos contagiamos, cómo nos podemos contagiar, a qué distancia, a las distancias que hay que guardar, el uso de las mascarillas, el contacto. Entonces, muchísimos ayuntamientos ya han dejado de utilizar esta técnica, que sí es verdad que en un principio, pues bueno, todos sabemos que la incorporación a las medidas del coronavirus ha sido algo progresivo. Es decir, que al principio se decían una cosa, luego se decía lo contrario, luego se perfilaba aquello, luego se matizaba esto y así hemos ido avanzando. Entonces, que el tema este ya está superado, no es un tema que ahora ya está superado. Ya para nosotros el utilizar desinfectantes así en el medio urbano de manera genérica, por supuesto, no es útil, no es útil para el control del coronavirus. Es un problema económico para el ayuntamiento, que se está gastando un dinero, que es de todo, que podría invertirse en otras cosas y desde luego en algún momento puede ser perjudicial para la salud, puede ser contraproducente, porque se echa en sitios donde luego pasa la mascota, pasa la persona, se respira. En fin, yo creo que, bueno, que todos vemos, somos conscientes del esfuerzo que hacen los ayuntamientos y el de Marchena en particular para el control del coronavirus, con medidas muy concretas, que son plausibles, pero que hay otras que yo creo que habría que evitarla y desde luego mucho menos darle publicidad como si fuera algo maravilloso. Maravilloso, ¿no? Nosotros creemos que, y así se ha manifestado en toda España, de que estas son medidas que ya no tienen ningún sentido.